Estamos mi compañero Antonio y yo para presentaros la solución que Arronche ofrece para integrar la patología digital dentro de la rutina diagnóstica. Queríamos agradecer a la organización la invitación para venir aquí y explicaros que es una gran oportunidad de presentar un poco lo que tenemos y felicitarlos por el enorme éxito en cuanto a asistencia y por el programa tan interesante que hasta ahora y seguro que hasta el final de la jornada estamos queriendo. Bueno, como muchos sabéis el grupo Arronche tiene dos claras vertientes, la vertiente de Cama más enfocada al desarrollo de farmacos para terapias y la parte de Diagnostics. La parte de Diagnostics, específicamente el área de Tissue Diagnostics, se crea en 2008 con la compra de Arronche. Arronche adquiere Ventana, una empresa americana cercada a Eutuxo y con la cumbre de esta empresa integra toda la automatización para integrar en un servicio de anatomía patológica. No es en 2010, con la compra de VideoImagine, cuando integra la última parte del diagnóstico por imagen. Es decir, todos los productos que mi hermano tenía, Roche los integra en el polfolio y los integra en una solución completa para un laboratorio de anatomía patológica. Es decir, ya no solo hablamos de la parte de hematoxilina, inmuno, atenciones especiales, toda la automatización asociada a estas técnicas, sino que integramos también la parte de patología digital y la gestión de la muestra dentro de todo el servicio con nuestro sistema de valores. Entonces, bueno, nosotros en Roche, en la parte de Tissue, anatomía patológica, nos enfocamos en desarrollar productos que cubran las principales aplicaciones de esta nueva tecnología. La rutina diagnóstica, el análisis de imágenes, es decir, algoritmos automatizados integrados dentro de nuestro software de virtuoso que nos permitan una certificación automatizada de los marcadores más importantes dentro del panel de mama. Todo el tema de telepatología, que esto es, bueno, que ahora lo debatiremos en la mesa, ¿no? Pero que estos, durante este último año, está cobrando mucha importancia a nivel de dotaciones compartidas para comunidades autónomas o para grupos hospitalarios. Y la última parte que hemos incorporado es la parte de educación, para todo el tema de sustituir por los microscopios en las aulas que se realizan las prácticas de anatomía, incluso la colaboración entre patólogos situados en distintos centros. Y este es un poco nuestro portfolio que tenemos para patología digital. Es decir, tenemos dos escáneres, el Ventana a ScanHT, que ya lo has ido viendo a lo largo de la jornada. Este escáner es el último que lanzamos y va enfocado para la rutina diagnóstica. Es de carga continua, tiene una capacidad de 360 portas y unas velocidades que permiten que un servicio que quiera digitalizar la rutina, pues pueda hacerlo. Luego también tenemos el iScanCoreo, que es un escáner que tenemos más antiguo, es más pequeñito, pero que permite una mayor flexibilidad a los patólogos. Integrado o conectado directamente con estos escáneres, tenemos el software de Virtuoso. Este software lo que nos permite es tratar toda la información que nosotros estamos digitalizando. Es decir, se nos presenta nuestra bandeja virtual en casos, cada caso tiene asociado un número de preparaciones y el patólogo puede ir recorriendo caso por caso, puede ir viéndolos y abrir cada una de las imágenes que corresponden al caso. Cuando está delante de la imagen, pues puede hacer todo tipo de anotaciones, análisis, cuantificaciones, etc. Al principio solo teníamos o solo disponíamos del portfolio en la parte de arriba, los escáneres y el software, pero vimos que las necesidades del mercado y que la evolución de este nos hacían plantearnos otro tipo de soluciones, otro tipo de productos para integrarlos dentro de nuestro portfolio, como han sido lo del almacenamiento, que consideramos que tiene que ser un almacenamiento flexible, modular, que permita ser instalado año tras año, como hemos visto, la importancia de no hacer una inversión inicial muy potente el primer año, sino que hacerlo de forma escalonada. Y igualmente los monitores de diagnóstico, es decir, hemos de sustituir el microscopio, entendemos que no nos podemos quedar con un monitor de ofimática, sino que tenemos que ir hacia un monitor de diagnóstico, tanto de 4 megapíxeles como de 6 megapíxeles nosotros trabajamos con los de banco. Luego integrado en el virtuoso, como hemos comentado, los algoritmos de imagen, que nosotros tenemos para el cáncer de mama, los algoritmos de LER2, escrógenos, cogesterona, X67 y P53, totalmente automatizados dentro de la aplicación. Y lo que comentábamos, el último producto que hemos lanzado es el Ventana Beto, que es un software independientemente del virtuoso, que nuestra propuesta es que lo instalamos en hosting, en las instalaciones de Roche y damos un acceso online a los centros. Entonces este software sirve principalmente para todo el tema de educación y colaboración entre patólogos. Pero nosotros en el 2010 con la compra de Biomaging, pues teníamos un conjunto de productos, fuimos integrando productos en nuestro portfolio. Pero desde hace ya unos años vimos que todos estos productos aislados por sí no tenían ningún tipo de sentido. Y lo que se ha ido comentando a lo largo de esta mañana, que la idea es que las casas comerciales tenemos que ofrecer a los servicios de anatomía patológica una solución para la anatomía patológica, una solución integrada que permita incorporar la patología digital en la rutina diagnóstica, que esta es nuestra propuesta y mi compañero Antonio continúa. Hola, buenas tardes. Pues bueno, como bien decía mi compañera Ana, nosotros tenemos una serie de un portfolio en una serie de productos de patología digital, pero que digamos que cada uno por separado pues no sería una solución ideal. Entonces nosotros nos gusta hablar de una solución integral para lo que sería el diagnóstico de la imagen, el diagnóstico digital. Entonces os voy a explicar un poco lo que sería, de manera muy breve, lo que sería el flujo de trabajo que nosotros seguimos y luego lo que nosotros consideramos los puntos clave en todo el proyecto de patología digital. Bueno, pues todo empezaría por el registro en el list, evidentemente pues registramos como hasta ahora, esto es la información, el caso, los demográficos, etcétera. Y toda esta información se transmite a través de una integración a, ya sea a nuestro sistema BANTES, ya sea directamente a nuestro sistema virtuoso, a lo que sería el laboratorio. Entonces, en el laboratorio, gracias a nuestro sistema de trazabilidad, gestionamos la muestra, se hace todo el tema de la gestión de la muestra y además se unifican los procesos. En este proceso se imprime la etiqueta con el código de barras, para que quede debidamente identificada y puede ser digitalizada. Una vez digitalizada, una vez digitalizada la imagen, entonces ya se transmite a virtuoso nuestro software de gestión de la imagen y se almacena. El almacenamiento lo tenemos dividido en corto y a largo plazo, en función de si el caso está diagnosticado o archivado. En este punto, el patólogo ya es capaz de diagnosticar. Puede ser que acceda a la imagen directamente a través de nuestro software o a través de integraciones más potentes a través del LIS, como es el caso del Hospital del Mar, que a través de su LIS acceden a la imagen. Una vez el patólogo ha diagnosticado, toda la información generada, ya sea de las áreas de interés que ha marcado el patólogo, ya sea el cuenteo que hacen los algoritmos, incluso el informe en PDF, es enviado de vuelta al LIS. Entonces, aquí digamos que cerramos el círculo. Bueno, ¿cuáles serían los puntos claves? Integración. Por supuesto, como bien decía el Dr. Ordi esta mañana, si no hay integración con el LIS, no podemos plantear, diagnosticar una oposición. Entonces, tenemos diferentes tipos de integraciones, sobre todo porque nos encontramos con diferentes tipos de LIS. Tenemos LIS muy potentes, los cuales ya están de alguna manera preparados para la patología digital y otros, pues, más sencillos que no nos ofrecen estas posibilidades. Entonces, nosotros intentamos adaptarnos. Sobre todo el tema de la comunicación bidireccional, no todos los LIS son capaces de aceptarlo. Bueno, flujo de trabajo cerrado. A nosotros nos gusta trabajar no sólo lo que sería el diagnóstico de la imagen, sino todo lo que sería el flujo de diagnóstico. Es decir, desde que entra la muestra hasta que sale, gracias a nuestro software de trazabilidad, pues, lo ubicamos todo. Bueno, el almacenamiento. Otro tema vital. Hemos hablado ya largo y tendido esta mañana. A nosotros nos gusta hacer como, como decían en el hospital del marzo, un almacenamiento escalado. Empezar quizá con lo que sería el primer año, hacer una estimación de lo que gastaríamos el primer año y, a partir de ahí, poner soluciones que nos permitan ir subiendo. Incluso ahora estamos trabajando en la posibilidad de utilizar el DICOM como escándalo de almacenamiento. Bueno, estaciones de diagnóstico. Para trabajar el patólogo no sólo necesita una pantalla buena resolución, sino que necesita un PC en condiciones y una conexión de la red optimizada. Bueno, luego, nos apoyaremos en los algoritmos de cuantificación, que he aprobado, que ya lo ha comentado mi compañera Ana. Y, por último, estamos trabajando en configuraciones más complejas, como pueden ser multi-sites. Ahora mismo estamos trabajando en redes diagnósticas para implementar, por ejemplo, en comunidades autónomas. Gracias. Gracias. Bueno, ahora le voy a pedir a Jordi Romero Sánchez, ser manager de Sysmex, que nos dé su visión. Adelante. Bien, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias también a la organización por darnos la oportunidad de estar aquí. A continuación, lo primero que voy a hacer va a ser para saber quiénes son. Para la gente que no nos conozca, somos Sysmex, quizás, en estos tiempos que estamos aquí, hay gente que puede ser quien nos conozca. Bien, somos una empresa japonesa, creada en 1968. Nosotros somos número uno en hematología, situaciones de cuidado y demás. Seguramente aquí en España algunos de ustedes ya nos conocen, tenemos la pandemia hematológica y es por el otro. Así va a formar el confinio de entrar y seguramente estará abajo por ahí. Bien, ¿qué tenemos en cuanto a patología edificar? ¿Qué hemos hecho? Los tipos que tenemos son los de 3DST y por qué 3DST y no otra empresa. Cuando hacía esta presentación, me traje de poder. Voy a ver si en algún medio oficial de 3DST hice lo que o las razones por las que nosotros decidimos quedarnos con ellos. Echando un vistazo a la misión, para que es un funcionador, en cuanto con esto, lo que tenemos en el cuadro publicitivo. Es una empresa que hace tanto hardware como software, que va desde la línea de 1996. Tiene un punto que nos gustó mucho y es que el dueño, el creador, no es un montón. O sea, que queremos que nos afecta muchísimo a lo que el cliente quiere, que nos estamos alejados de la realidad. Es el primer fabricante europeo con más de 6 tipos de 2DST, y además trabaja para entender el tipo de 1DST. ¿Qué productos tiene? Yo dividiría los productos en 3 partes. Por un lado están los escáneres, de los que vamos a hablar un rato hoy. También tenemos los equipos complementarios y el producto en el software. Empezamos por los primeros. Si hablamos de escáner, tenemos un produjo de 4 equipos que van desde 1 light hasta 250 light. Todos ellos, desde este pequeño, valen tanto para redfield como para fluorescencia. Un punto importante en esto es que, a la hora de utilizar una cámara u otra, no hay que hacerlo manualmente. No requiere un ajuste técnico para cambiar una cámara a la otra. Seleccionamos 40 que vamos a usar y ya está disponible para su utilización. Ya bajan también los dos como objetivos de 20, los 4 como objetivos de 20 y de 40, también automáticamente intercambiables. Un punto importante sobre esto, que creo que nos ha preguntado en el proyecto de Luis, es que es difícil de hablar de, si trabajamos con un objetivo de 20 y de 40, con respecto al resultado final que nos da. Es decir, podemos trabajar con un objetivo de 20, pero en función de la configuración de la nuestra, de un monitor, sin múltiples cosas, el resultado final igual nos llega a ser un 50, un 55, un 60. Creo que es bueno que tenemos conciencia de cuando hablamos, si no le fuimos a una cosa u otra. Por nuestra experiencia, el objetivo del 40x, normalmente lo utilizamos para fluorescencia, que sí que lo requiere. Fuera de eso, igual en algún caso, en algún momento, de lo que no va a necesitar lo que pruebe. Aquí les mostró unos premios que tenemos el Congreso 2012 en Berlín, principalmente por velocidad y por calidad. Les hablaba también que tenemos otros equipos, pero los tengo un poco en tres. Por un lado, porque tenemos un equipo de TNA. Dejad ustedes mejor que yo, lo que es un TNA y cómo complementarlo con un scan. Por otro lado, tenemos lo que llamamos el Zaitray, que no es más que, no tienen que ser un mouse, pero que funciona con un microscopio, por lo que no son iguales. Por eso no estará trabajando con un microscopio, pero con la patología digital. Hemos visto que este producto nos ha salido muy bien cuando hemos intentado hacer una acción. Ha sido el tema de cómo pasamos del microscopio a la patología digital. Queremos que con este producto se pueda avanzar. Y ya por último, también ha salido el mismo que dice el anterior, la cámara, pensada para la imagen macroscópica. Todo ello también bajo el mismo software y todo orientado a los análisis. Tercer punto, si hablamos de software, yo lo mantiría en tres diferentes partes. Por lo tanto, está el visualizador. Ha salido también el tema del visualizador, a todos los visualizadores que tenemos tres. PIN sirve para PC, también para, como hemos visto en el vídeo, para iPad o para iPhone. Y también tenemos una web interface. ¿Qué es esto? Es cuestión de que si ocupas un caso, como en un par de ningún caso, no tengo que descargarme un software para poder verlo. También es que si está en el hospital y no tiene los permisos para bajarlo, para que sea simplemente una fecha de internet, puedo ver el caso y tengo las mismas funcionalidades que tengo al que se descarga del software. Gestión de casos. Nuestro caso se llama KeyCentro. Es el software que utilizamos para que se pueda conectar un caso, tiempo y además se puede utilizarlo para integrar con el PIS. Por último, cuantificación. Aquí les he numerado unos cuantos. Me ha costado unas fotos. Esta es una cuantificación de membrano, del núcleo, y también no lo he comentado antes. Y también del PIS. Referencias. Ya os he comentado antes. Nos vamos a ver quién somos. No hace mucho tiempo que estamos aquí. ¿Dónde está nuestro equipo instalado? Aquí les he puesto unos cuantos centros, los que se han instalado en Europa. Aquí no está la península, pero luego les comentaré. Otros centros que tenemos también en Asia y en América. Si nos centramos en la península de América, estos son los equipos instalados por CISMERS en España. Mención especial, ya se me iba a empezar, Jaila. En Jaila lo hemos hecho ha sido una interacción total. Es decir, el usuario, al final, prácticamente no tiene interdicto con nosotros. Es el CISMERS a su CISMERS en la vista de la baja y desde ahí les da un clic y visualiza nuestra imagen. Todo lo que haces con el CISMERS de manera que la formación es mucho más fácil, el uso también es mucho más fácil. El mercado. Cuando nos pusieron a hacer esta presentación, una de las dos sesiones que nos dijeron fue ¿Qué visión tenéis vosotros del mercado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué viene pasando estos últimos años? Bien, bajo nuestro punto de vista, el negocio de la categoría digital parece que no acaba de arrancar. Y entendemos que hay cuatro grandes puntos que hacen que no haga ventos de arrancar. Uno es el miedo. Realmente es un gran cambio. No cambiamos un monitor por otro, porque estamos haciendo también cambiar el flujo de trabajo. Estamos teniendo una metodología. Es un gran cambio. Otra es la crisis. Que vamos o no, estamos en un momento en el que se han tenido que hacer, que finalmente para estar allí, para buscarse de cualquier forma, porque nos encontramos ante una etapa de crisis. Otra es la tecnología. También ha salido muchísimo en la previa de hoy. En la semana no podemos contar con el iPhone. Estamos dos esperando a tener un estándar para el trabajo superior. Ustedes también deben ser un mundo que nos hace frenar. Y por último, el almacenamiento. Si bien no es algo que nos aporta más al diagnóstico, sí que es algo que al final es caro. Entonces, sí, seguramente todas las casas comerciales vamos a coincidir en que tiene que ser escalable, en el que debemos intentar que el tamaño de las imágenes sea menor. Es cierto, de hecho, hablando sobre el tamaño de las imágenes, todos podemos hacer imágenes, o todos podemos digitalizar una imagen desde 50 metros hasta 5 metros. Pues depende muchísimo de tipo de muestra, depende muchísimo de configuración, incluso diría de formación, ¿no? Es el mismo modelo que tiene que ver la formación para que lo se ve bien en software y aplicarlo para que esa imagen de la más alta calidad con el menor tiempo y el menor espacio. Nuestra visión, ¿cómo vemos el futuro o cómo creemos que queremos bien crearnos? Lo vemos diferenciado en tres partes. Que vemos que, por un lado tenemos los escáneres, por otro lado tenemos el software y por otro lado tenemos el almacenamiento. Desde el punto de vista, las casas comerciales tenemos que ser capaces de instalar los productos para una solución global, pero también tendríamos que apostar un poquito por la flexibilidad. y poder que ustedes puedan elegir cuál es el mejor encabazas. Yo creo que esto es algo que, si ponemos en nuestra parte, ustedes también se van a beneficiar. Incluso hablando sobre el almacenamiento, escuchando hoy la charla de los compañeros de GIC, decían, bueno, pues me gustaría elegir qué marca cojo y no a la meolla, IBM, o a ver, o al que sea. Bien, nosotros tenemos que poder proveer una marca, bien, pero también ustedes tienen que poder ser libres para elegir hoy y que si dentro de cuantos años le tienen que cambiar de sáner, le tenemos que instalar. Yo creo que hacia ese alza hacia el que tenemos que ir. Por tanto, flexibilidad. Y ya para acabar, no digo un punto que me agradezco con la de tres. Les he dicho antes, esto no es también con la misma rodota simplemente. Esto que lleva, si hablamos de interacción de Luis, conocer su workflow, hablar con ustedes, hablar con informática. Tiene muy importantísimo el papel de informática aquí. Una vez instalado, en el área superior de fotografía, hay que ver qué tipo de muestras tienen. Hay que ver cómo van ustedes a generar cada muestra. Ha salido hoy también en el que hay muestras que hemos visto en el que se muestran. Hay que tratar con una carpeta que se llama en las diferentes fotos. Según todo eso, es formación. Y en este caso, creo que el servicio del cliente, el soporte es básico. No es también un trabajo, sino que tenemos que ser capaces de acompañarnos. Esto es todo. Bueno, a continuación, Samir va a hacer la doble representación por una parte como Sales Specialist. Y por otra parte, también, creo que Tim no va a asistir. Con lo cual, tú vas a hacer también esta parte de su exposición. Ellos vienen de General Electric. Así que adelante. Gracias, Samir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la organización por invitarnos. Y el detalle de que sea bien en feria. Eso nunca lo olvidaré, así que... Muchas gracias. Es impagable. Y bueno, y... Y deciros que... Ay, perdón, perdón. Deciros que yo he sido el único que he picado y he traído de verdad dos dinos. O sea, que los vio hacer realmente muy bien. Más que una presentación, lo que traigo es un tuple, ¿no? De varias ideas, para que también intentan arrancar un poco ya el mira y el debate con la mesa que tendremos luego. No es casual que la extracción de trabajo con el software ocupe el centro de la play. Todavía muchos clientes de Google lo que me dicen es que si vendemos escáner. A vosotros sí lo del escáner. Si venís a ver lo del escáner. El escáner, desde nuestro punto de vista, es una cosa casi secundaria. Y el debate es que tendría que basar mucho más en lo que al final el patólogo va a usar como herramienta del día a día en su tiempo. Que es el software de la extracción de trabajo. No es un visor. Es un software de diagnóstico. Es la herramienta del patólogo. No es simplemente un visor. Un visor es, para nosotros, simplemente un visor en el cuadro de mensaje visualizado. El visor puede ser el monitor de la derecha. Nosotros comprendemos la estación como una estación donde hay dos monitores. En el monitor de izquierda estaría toda la información que nuestro sistema recata de una integración con el LIS. Presentamos toda la lista de trabajo de todos los pacientes. Toda la información del caso. Aquí está contenida toda esta información. En esta parte de la izquierda, que quizá no se ve demasiado bien, hay un sistema de carpetas que permite crear grupos de trabajo entre distintos patólogos que están colaborando dentro de una misma red hospitalaria o interhospital. Fácil creación. Después también el scanner, como os he comentado antes. Una cosa que veremos luego, que es cómo formar redes de centros conectados. Y una cosa de las que creo que a lo mejor no se ha hablado tanto. Y son, como ha comentado antes el doctor, el señor, el Paul López, que no sé a mí mismo dónde está, ¿no? Y comentaba dos cosas muy importantes. El costo de almacenamiento y las instalaciones. Nosotros, para eso, nos apoyamos en toda la tecnología que aporta bien a ERC en todos sus años de desarrollo de algoritmos de confesión y de sin imagen en el mundo de la radiología. Es lo que aporta ahora a la anatomía patológica digital. Un peso de imagen a 40 por de 250 vías. Bueno, nosotros antes de toda la mañana hablar de dos, de cuatro vías, subir un poco a colación con lo que comentábamos antes de ponerle apellido a la persona. La anatomía patológica digital no es común a todos. Hay diferentes soluciones en el mercado y hay que analizar las características circulares de cada solución, ¿no? Entonces, cuando entro en muchos centros, me comentaba, bueno, que el problema de la patología digital es que los activos son muy grandes. Bueno, se da de una casa, de dos, de cinco, de todas, pero vamos a ver caso a caso qué valores tiene y vamos a compararlos. He visto mucho debate todo el tiempo hablando de que el almacenamiento algún día será más barato. pero no he escuchado mucho hablar de que ahora es una diferencia muy grande entre el peso de generación de archivos de una casa a otra. Y eso yo creo que es, en realidad, creo que no, una red de redes ya, pero no hay que estar al futuro. Y yo espero, desde luego, mucho más análisis en eso que en el futurible del archivo. El almacenamiento de HP o de cualquier otra casa no será algo en lo que un patólogo tenga poder de influenciar, pero a través de elegir aquellas soluciones o de evaluar aquellas soluciones que generen un archivo menor, por lo tanto, recaigan en la impresión de un almacenamiento menor. Eso sí es algo que depende de los patólogos y que, en gran parte, va a presionar a la casa en esa dirección, generar un archivo menor. Bueno, formato propietario RTS streaming, con respecto a eso también creo que antes se hacía un poco la dualidad de o formato propietario o baile. En el mundo de la radiología, desde hace tiempo, hay soluciones mixtas, donde dentro de una solución de distintos hospitales conectados, dentro de esa red, digamos, interna, que sean varios hospitales que conecten toda una región, y la herramienta funciona en un formato propietario. ¿Por qué se usa un formato propietario? Por los algoritmos de compresión que nos van a generar estos archivos tan bajos. Una vez que esa imagen va a salir de la red, que es un porcentaje bastante bajo, ya si se acude a exportar esa imagen a un formato de iPhone, que ya se puede compartir con otra solución que no será de la casa ahorita. Cada vez cuento, no sé si eso es muy importante. ¿Qué nos permite este formato de streaming también? El que, cuando tenemos una solución conectando muchos hospitales en la región, no tengamos que estar enviando el archivo. Yo no voy a tener que enviar el archivo para almacenarlo ni para visualizarlo. Nosotros concebimos que el almacenamiento esté en el sitio donde se planea, puesto que estaremos todos de acuerdo en que el 90-25% de las veces vais a informar lo que es planear en vuestro centro. Solo una pequeña fracción va a salir de cualquier centro para ser consultado afuera. Por lo cual no tiene sentido que si conecto una red de centros, yo tengo un almacenamiento centralizado. Eso, si tengo un almacenamiento centralizado, me obliga a enviar todos los archivos generados en cada genero a un repositorio central. Cuando yo voy a consultarlos, enviando de vuelta. De hecho, es acordación de lo que se comentaba antes de realizar. Ir a ese tipo de modelos nos obligaría a hacer una inversión en infraestructura muy grande para poder soportar ese tránsito del archivo. Entonces nosotros, en vez de mandar el archivo, tenemos un formato que lo envía por el cliente, igual que Google Earth o Google Maps. Solo llega la adaptación a aquella parte del archivo y de la imagen que tú estás consultando en ese momento. O sea, si vemos que un cristal lo aumenta a 40 o a 60, es un cristal de 3 metros de la industria. No necesitas crear el texto o el archivo con toda la información, si tú lo que vas a consultar simplemente es una pequeña opción de ese informe. Y después, ya nosotros estamos trabajando con Daikon para generar galerías con anotaciones y capturas de pantalla que sirven para el concepto de tumores. Y así somos capaz de nosotros, la herramienta es capaz de esa captura de pantalla y esas actuaciones guardarla en un pack en formato Daikon. No tenemos la capacidad de generar en daikon todo el cristal, como ya comentamos, pero sí esa imagen es importante para los clientes de tumores. Y por último, también quiero comentar el tema de los algoritmos. Algoritmos de ayudar al diagnóstico. Nosotros, Gena Electric, no tenemos este tipo de herramientas, sino que nos estamos apoyando en empresas especializadas que hay en el mercado. ¿Por qué he puesto aquí agnóstico? Porque la visión de Gena Electric y de ONIC, que no lo he comentado antes, es la unión entre Gena Electric y la Universidad de Pittsburgh. La visión es que nuestra solución sea independiente de cualquier tipo de escane, de cualquier tipo de algoritmo. No es realista pensar que en unos años, tendremos en un área de selección de metodológica y no hay un escane. Si ya ahora mismo es difícil encontrar un servicio que no hay un escane, si mi solución no es capaz de integrar imágenes de distintos escane, directamente, esto no es porque nosotros seamos buenas personas, que por cierto también. Sino es por propia supervivencia del modelo. Si el cliente me va a decir que deben hacer 3 años, este dinero lo necesitarán. Tú me dices ahora que tú no puedes tomar las imágenes de esos escane, ¿cuánto necesitas entenderlo? Ni siquiera le voy a integrar con tu oferta. O sea, en un modelo a largo plazo, tendremos que ser capaces, o por lo menos nuestra visión, de poder integrir cualquier tipo de imágenes que quieran. Por su propia supervivencia. Y los algoritmos contemplamos lo mismo. Los algoritmos tienen que ser agnósticos al reactivo, y al escaneo. Si yo con inversión en unos algoritmos, entreno a todos mis personales, genero una cantidad de imágenes potentes. Y ahora, porque en herencia, cosa en la que yo actualmente no tengo ni motivos, y cada vez menos, a nivel de generencia, se cambia el proveedor de energía. Y claro, con todos esos recursos humanos, ese tiempo, el aprendizaje, todo, y todas esas muestras que he tratado en nuestro algoritmo, ya directamente no puedo usarlo. Creo que eso no es razonable, no es hacia donde debemos gobernos. Por lo cual, los algoritmos deben ser independientes, trabajos independientes, al reactivo que usemos, y al escaneo con que se tiene el impacto. Esa sería la visión que tenemos ya dentro. Y, haciendo una larga de inversión audiovisual, tengo una cierta larga, que es para aumentar el libro que tenía antes. Entonces, bueno, este es un poco el modelo, es un poco ir más al detalle de lo que comentábamos. La visión que tenemos, nosotros la tenemos en una red que conecte distintos centros, que es donde de verdad se le va a sacar partido la patología digital, cuando conectemos diversos centros que trabajen como una red solidaria. Tendremos una especie de cerebro centrado, que se llama Workflow Server, que sabe en cada momento dónde están todas las imágenes. De forma, que si un patólogo en un centro universitario quiere consultar una imagen que se ha generado en un pequeño centro comarcal, el Workflow Server, directamente vía streaming, no tiene que enviar el archivo, vía streaming va a poder visualizar ese caso. ¿Por qué no tenemos un almacenamiento central, por lo que he comentado antes? Si el 90% del tiempo o el 95% del tiempo la muestra no va a salir del centro, no va a salir del archivo de mi hospital, ¿para qué yo tendré que enviarla e invertir en redes a un almacenamiento central? Tendremos que enviar el 95% de las muestras a un robot central y de vuelta el 95%. Imaginaros, por la cantidad de tamaño que se dice a los que hemos hablado esta mañana, si estamos mirando muy finamente el peso en almacenamiento, imaginaros también la inversión que hay que hacer en infraestructura para garantizar el tránsito de todo ese movimiento de activos. Podemos estar hablando que para garantizar los centros podemos estar hablando de 70 a 80 mil euros al año para garantizar esa conexión. Básicamente aquí lo que se hace es separar, desorganizar el informe, que puede estar en su casa tranquilamente en un centro comarcado, un universitario, y deslocalizado de donde se está haciendo el escaneador. y donde está el almacenamiento local con una unión dirigida al escaneador. Y al revés, dentro del mundo, con lo cual en Madrid, relativamente asumible. Entre distintos centros, solo 100 metros, que es una conexión que prácticamente la podrá ver la mayoría de los centros. Y bueno, un poco en la visión para otoño, esto se ha descolocado, pero bueno, iremos de Thin Client a Thin Client, que básicamente es de ahora mismo nosotros tener que ir a la B-Software en una administración utilizada, a que vía web tengan acceso desde cualquier ordenador del centro a nuestra solución. Lo cual eso también abaratará mucho el coste de la inversión y la sensibilidad para instalarlas. Creo que eso también es un tema que es una interpretación de nosotros en Madrid. Y bueno, espero que todas las cosas que hemos comentado aquí nos sirvan ahora para la administración. Hemos comenzado tarde, pero creo que merece la pena dedicar algunos minutos al debate, con el permiso de los organizadores, que ya sé que estaréis nerviosos por el tiempo. Pero, a ver, creo que es importante el ver cómo distintas empresas, afortunadamente, tienen distintas visiones, desde aquellas que proponen. tenemos una solución fácil e integral a otras que apuestan por la flexibilidad. Y bueno, lo primero es que la palabra la tenéis vosotros. Entonces, yo creo que lo lógico es que salgan preguntas. Difícil a estas horas después de la comida. Pero lo primero es daros la palabra a vosotros para que les hagáis preguntas, aprovechar que están aquí. Y si no, yo haré mis malintencionadas preguntas que tengo reservadas. Adelante. Yo quisiera preguntar a la mesa. Preguntar a la mesa si lo que ha dicho también es aplicable a los ecosistemas. Es decir, a mí me ha sorprendido un poco que ha sido uno que ha comentado la opción de considerar el escáner. En el fondo, es decir, considerar el escáner como un teñidor que lo conecto a PID, a esa quien sea, es decir, como si fueran elementos unidos. Esa es la visión. No es que a día de hoy... Yo como visión es la pregunta. Ah, vale, vale. Yo antes sabía, ya lo he dicho, que tengo la sensación de que las empresas comerciales, los que están aquí y los que no están aquí, su interés es ligar al cliente, ¿no? Yo te pongo la imuno, el teñidor, el escáner, el tubo, el iris, que limpio los zapatos, que abro la puerta. Pero, sobre todo, quien de la competencia no entra. Entonces, a mí lo que me gusta, como saben, al menos los que están aquí, me gusta esperarlos a todos, cada usuario, ¿no? Entonces, una pregunta es la visión esta que han lanzado los radiólogos de General Leipzig, que es compartida por unos más a todos, de separación, de que yo pueda tener un escáner roche, un sistema de visión, Sysmex, etc. Bueno, a nosotros, a ver, a nosotros nos gusta, digamos, cerrar lo que sería el flujo de trabajo desde, ya no solo sino la parte de digitalización, sino toda la parte de la gestión de muestras del laboratorio, por unificar procesos y por garantizar lo que sería la calidad. No obstante, sí que es verdad que el mercado cada día demanda más, pues, bueno, interconexión entre varios sistemas y tener esa flexibilidad. Entonces, sí que, bueno, de alguna manera estamos trabajando en esos posibles escenarios. Para nosotros lo ideal, por supuesto, es, claro, tenerlo todo y, sobre todo, pues, sobre nuestra experiencia, cerrar toda la solución, ¿no?, la solución completa. ¿Que esa solución no es posible? Pues, bueno, siempre hay soluciones híbridas, híbridas en las que nos tendríamos que conectar con otras casas comerciales. ¿Por qué no? No, de cara, por ejemplo, a la primera propuesta que hicimos. Nosotros somos una empresa de diagnóstico, ¿no? Entonces, nosotros ligamos nuestra solución de patología digital a todo el tratamiento de la muestra, pues, de hematoxilina, tinciones especiales, inmunohistoquímica. Pero sí que es verdad y lo que comenta mi compañero Antonio es que también el mercado está evolucionando y está generando esta demanda, ¿no? Que nosotros seamos más flexibles en cuanto a aceptar que nuestro visor, por ejemplo, pueda aceptar diferentes tipos de formato. Por ejemplo, nuestro software de educación sí que es mucho más abierto, no nuestro software de diagnóstico, pero sí que es verdad que en futuras versiones esto lo hemos contemplado. Bien, por nuestra parte, como he comentado antes, 100% sí. Creo que tiene que ser un mundo mucho más flexible, no solamente a nivel de software. Hablamos antes también en DICOM. Tiene que ser algo, si queremos que funcione, tiene que ser más flexible. De hecho, ya mi percepción es que el mundo tiende más a la flexibilidad, a trabajar en proyectos, a no vender una solución única y aplicable a todos los clientes, sino que es eso, pues, estar trabajando con ellos, ver que necesitan y un poco moldear tu solución para ellos. Con lo cual, 100% sí. Yo, aprovechando la pregunta, aunque no me tocaba, pero aproveché a pasar otra puntualización, ¿no? Yo muchas veces les digo a los patólogos que no sé si siempre les gusta que venga un poco de Regreso al Futuro, como a la película, ¿no? Yo vengo de trabajar de hace pocos meses con los radiólogos y ellos llevan 15 años dando paso. Evidentemente, ninguna situación es 100% comparable. Hay unas peculiaridades, unas singularidades en cada especialidad y no se trata de hacer un totum revolutum y todo lo mismo, ¿no? Pero no es concebible hoy que yo vaya a ofertar un PACS, un sistema de almacenamiento de imagen de radiología, en un centro y pregunte las resonancias que tenéis aquí de qué empresa es. Eso ya no tiene sentido. O sea, tú asumes que cuando vas a un gran centro universitario, uno pequeño, los tags serán de una empresa, las resonancias serán de otro, los mamórafos serán de otro. Y gracias a DICOM y gracias a que tú tienes eso en tu modelo de negocio asumido, tú vas a ofertar tu PACS e incorporarás las imágenes de todas las modalidades de cada una de sus empresas. Es más, la mayoría de los jefes de servicio, yo creo que un poco tienen su preferencia por modalidad. O sea, que un jefe de servicio dice yo la mamografía con esta empresa porque es la que mejor resultado me da, la resonancia con esta otra. O sea, tienen ellos un mix porque es imposible que una empresa lo haga todo al 100%. Todo bien, al 100% y tenga lo mejor equipo en todo, eso es muy complicado. Aparte que hay bases instaladas siempre en un centro, eso siempre lo hay. Con lo cual, si tú no estás completamente abierto a todas las casas, vas a tener un problema. ¿Más cuestiones que queráis que se pongan? ¿Hay un tema? Luis, venga. Podemos hablar mucho de DICOM. Yo creo que los patólogos no entendemos demasiado que es DICOM, pero lo poco que yo llego a captar no me parece que sea algo que da compatibilidad. Da compatibilidad dentro de un entorno, dentro de un hospital. Cada DICOM asocia su visualizador para su formato, pero eso no es lo que consideramos compatibilidad entre distintos formatos. Yo siempre que hablo con las casas siempre pido lo mismo. ¿Tenéis algún sistema para exportar a un formato más conocido, un JPEG Plan, un JPEG 2000? Y parece que lo hay, pero si sois muy reticentes en general todas las casas a dar eso, que es lo que da compatibilidad. Yo en el fondo no sé muy bien de dónde vienen esas reticencias y en el fondo yo creo que hay también mucha ingeniería detrás en el diseño de nuestros formatos y yo creo que quizá hay una intención de proteger esa ingeniería y esos sistemas de compresión que en el fondo son importantísimos. Está claro que un sistema que comprima más que otro, pues claro, tiene más valor. Pero lo que yo digo es, yo creo que DICOM no es la solución de estandarización, sino la tendencia a que cualquier formato sea exportable a algo conocido tipo TIFF, tipo JPEG 2000. Y eso no lo tenemos aún en todos los casos. ¿Qué pensáis sobre esta cuestión? Antes que contestéis simplemente una aclaración, DICOM efectivamente no pretende solucionar un formato único, es un mensaje de comunicación entre distintos. Luis tiene razón sobre eso, ahora hace falta decidir y en qué formato, cuál va a ser el más estándar o si voy a poder exportar las imágenes que ahora tengo y estoy creando en mi sistema y me las quiero llevar en un USB para hacer algo de investigación o para hacer en qué formato las voy a tener disponibles. Bueno, nosotros para nuestro caso tenemos, para todo el tema de la rutina, tenemos el formato BIF, que es formato propietario nuestro, que es el que tenemos que escanear las preparaciones que le vamos a aplicar a un algoritmo de cuantificación, puesto que estos algoritmos están FDA aprobados y tenemos que tener un protocolo cerrado. Entonces, el estándar de formato para todo el tema de algoritmos es el BIF. Luego tenemos el formato abierto, que es el TIFF, y después de la liberación de la patente que se ha estado comentando esta mañana, de cara a la nueva versión sí que vamos a integrar el tema del DICOM. O sea, nosotros creo que tendremos un formato propietario, un formato abierto y el tema del DICOM que parece ser que el mercado lo está demandando mucho. Sí que es verdad que nuestro software no va a ser propiamente un visor de DICOM, lo que vamos a hacer es convertir las imágenes a la hora de almacenarlas en un formato DICOM y cuando las volvamos a recuperar se descomprimirán y se volverán a visualizar en nuestros formatos. Pero no seremos un visor de DICOM, pero integraremos esa posibilidad. Si el pasado es el predictor del futuro, lo que pasó en radiología fue que las sociedades profesionales de radiólogos exigieron a las empresas un formato común. Por tanto, la sociedad europea de patólogos y la sociedad americana, que son las más poderosas, los han de cuadrar. Y esto yo creo que falta poco. Sí, el problema es que no se ha definido en radiología no se comprime y el problema es que nosotros estamos comprimiendo la imagen. Entonces hay que decidir si se va a comprimir, qué grado de compresión, en qué formato efectivamente. Tiene razón seria. ¿Ya está haciendo trials para averiguar porcentajes de compresión y todo esto? Y al final serán las sociedades profesionales que se encontrarán sobre las empresas comerciales y les dirán lo que hay acá. ¿Dali, querías...? Sí, yo quería comentar. A ver, bien. Bien, creo en principio. Gracias. Creo que es bueno que cada casa comercial realmente tenga sus formatos propietarios y sus formatos de compresión. Los habrá que serán mejores para una cosa y para otra. Y realmente creo que eso es bueno y creo que eso ayuda a la competitividad e incluso a mejorar la tecnología. Pero, en cualquier caso, quizá lo que deberíamos procurar yo creo que sería intentar buscar programas o software que pudieran hacer, digamos, una transformación o un formato estándar, como por ejemplo se ha hablado aquí del JPEG 2000 y otros formatos, pero que realmente esta conversión pudiera ser rápida y se pudiera facilitar. Incluso que algunos de estos equipos pudieran o tuvieran la opción de poder comprimir o poder generar las imágenes en los dos formatos. Bueno, es una opinión. No sé qué opináis acerca de esto. Bueno, eso existe ya en radiología. Lo hemos comentado antes. Dentro de una propia red, el equipo trabaja con un formato propietario que te permite unos niveles de compresión altísimos. Y cuando sale de la red esa imagen ya se exporta a Daikon, que no tiene la misma ventaja de bajo peso, pero que ya es compatible con otros sistemas. Pero hasta en la radiología ha habido problemas con Daikon e incluso muy reciente, lo comentábamos antes, con el tema de la tomosíntesis. La tomosíntesis es una adquisición volumétrica que hace el mamógrafo sobre la mama. Y es una técnica nueva que se ha lanzado hace como tres o cuatro años. Realmente, comercialmente, se ha lanzado hace tres o cuatro años. Y al principio se empezó a utilizar el formato Daikon del CT. Porque como el CT también es como una película, se empezó a utilizar ese formato al principio. Y un poco cada casa fue tirando por un lado y al final ya se ha generado el Daikon para tomosíntesis. O sea, que yo creo que, como se ha dicho antes, tarde o temprano acabaremos en Daikon como una plataforma de conexión entre todas las casas. Tarde o temprano se acabará ahí. Yo no creo que haya duda de eso. Sí, comentar solamente lo que comentaba usted antes. Una cosa es Daikon y otra cosa es el formato. Seguro que tenemos que trabajar todos con Daikon. Es el camino. Creo que hemos hablado hoy cincuenta veces. Ha salido la palabra cincuenta veces hoy. Creo que tenemos que trabajar con Daikon sí o sí. Parece que ya se va viendo, que vamos a hacerlo. Y también tenemos que ser capaces de tener conversores entre nosotros. Que ustedes puedan decidir si prefieren usar nuestro software o el de cualquier otro, independientemente del escáner que usen. Incluso también independientemente del almacenamiento que usen. Que actualmente no está. Sí que hay conversores ya entre nosotros. Eso sí que está. Pero sí que es cierto que la visión que debemos tener es esta. La de poder ser compatibles y que ustedes puedan elegir al mejor en cada cosa. Como comentaba, es imposible ser el mejor en todo. Entonces, creo que en la medida en la que seamos flexibles, separemos, va a ser mejor para ustedes y van a poder elegir qué es lo mejor en cada caso. Muy bien. Una última puntualización que quería hacer, porque a veces con razón y otras no tanto se nos acusa a las empresas de ser muy cerradas. Yo no quería dejar pasar la oportunidad de comentar que nosotros invertimos un millón de euros en poder tomar las imágenes de Aperio. Que es una empresa que, como todos sabéis, adquirida por Leica y de la competencia. Y nosotros invertimos ese dinero hace unos años pensando en que iba a haber un mercado tan ebulliente que compensara esa inversión. No se ha hecho con otras casas, no por nada, sino porque se ha visto que el mercado no da para una inversión en un decodificado de un millón de euros. Pero yo en mi configurador puedo poner un módulo que me permite ingerir las imágenes de un escáner de Aperio. O sea, ya hay esos tipos de pasos. Nosotros, nada, un apunte rápido. Más que nada que el tema del formato propietario y del almacenamiento. Nosotros lo que sí que nos tomamos muy en serio es el tema de los algoritmos que estén en la FD aprobados. Entonces, para garantizar el proceso y que el escenario es el donde nosotros hemos hecho esa validación, tiene que ser el formato propietario. Fuera de ahí, sí que podemos utilizar los algoritmos, pero ya no tienen esa validación. Entonces, sí que ahora ya estamos trabajando en aceptar imágenes de otras casas comerciales, formato daicon, como estamos hablando. Incluso podemos aplicar los algoritmos, pero ya sin esa validación. Bueno, no tenemos tiempo para más. Una cosa, don Marcial. Ah, perdón. ¿Dónde estás? No, es que yo quería... Yo es que no estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Vamos a ver. El formato... Bueno, el daicon realmente lo que te mete es una información, los metadatos, lo que los patólogos necesitan. Y luego, por debajo, efectivamente, lo que habéis dicho, pues, podemos tener la imagen en distintos formatos. Pero, me da igual el formato que sea, va a ser igualmente bueno para todo. Lo que pasa que, a lo mejor, es más comprimido, menos comprimido. Y luego, eso de que se tienen validados los algoritmos con nuestro formato, en fin, que me suena un poco a película. Porque, simplemente, que ese formato se quiera leer o no. Pero los algoritmos por debajo van a funcionar bien si tienen un mínimo de calidad. Es decir, que no está comprimida con demasiado, básicamente. Y luego, lo que has dicho de leer las imágenes de Aperio, habéis invertido mucho, ¿eh? Porque ahora se puede ver sin... Vamos, nosotros tenemos una herramienta que te lees directamente. Y lo hemos implementado, pues, a coste cero, casi. Entonces, creo que aquí hay una película sobre el tema de los formatos. El problema es que hay inversión comercial. Sí, no sé si la diferencia es que vosotros habéis estado trabajando con Leica en un programa europeo y nosotros somos una casa comercial, que habremos tenido que invertir en licencias y en... Sí, eso puede ser, sí, claro, efectivamente. Para que... Sí, pero vamos... El mundo de las casas comerciales. No, pero nosotros... Vamos, que... Una herramienta que te lee ese formato y Leica no te pone pegas, ¿eh? De hecho, es que hay muchas... No, es que es verdad. Pero si es que... Entonces, no, es que hay que ser un poco claros. El tema del formato parece ahí algo oculto cuando realmente no debería de ser así. Bueno, nosotros respecto al tema de Roche, para que te den la validación FDA tiene que seguir unos estándares, unos procesos, y nosotros como estrategia de empresa se decidió que tuviera un formato BIF. Evidentemente que podríamos haber hecho la misma proceso, la aprobación FDA, pero para un formato BIF. Efectivamente. Pero nos quedamos en la parte del formato propietario validado. Sí, que es eso, es por el tema de la empresa. Bueno, pero que... A nivel general, que el formato... Pues es... Si me vais a disculpar, tengo que interrumpir el debate porque me están mirando con malos ojos los organizadores. Y, bueno, como veis, es un debate que está abierto, que no somos capaces de cerrar aquí. Muchas gracias por vuestra participación. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.